este fin de semana la propuesta de hiper wall y es muy contemporánea atenta a las últimas tendencias en telas y colores con sillones hechos para gustar y perdurar en imagen es un sillón de dos cuerpos de grandes dimensiones es de eco cuero color beige con almohadones cilíndricos de base de la misma textura haciendo un interesante contraste los tres almohadones cuadrados de respaldo de 60 centímetros y los dos apoyabrazos trabajados en chenil y en tonalidades camel negro y rojo hasta el más mínimo detalle se consideró en este juego de living totalmente tapizado en un género que mixtura un vinílico arrasado color champán en el sillón grande el respaldo es bajo es de líneas anatómicas y circulares de muy buen gusto los apoyabrazos de diseño recto son envolventes y van de lado a lado del sillón el juego incluye dos almohadones cuadrados color habano y se sugieren como opcionales fundas de chenil en fantasía de rayas vamos ahora a los sillones individuales en los que se lucen las líneas netas y señoriales que le aportan distinción al ambiente estructura de guatambú de lustre oscuro tapizado en eco cuero y almohadones opcionales en las últimas imágenes nos detenemos en un modelo de espíritu vanguardista la base es un cuenco de madera tapizado en eco cuero negro labrado que se apoya en patas metálicas lleva cuatro almohadones de base de pana lavada dos cuadrados y dos rectangulares además de cinco almohadones de respaldo dos lisos en la gama del beige arena y tres con estampados florales tapizados en chenil con relieve elegancia sencilla basada en contrastes así se define la presentación de esta semana de hipergol y que se despide hasta dentro de siete días